Buenas amigos, hoy os voy a enseñar un vídeo de las cámaras de ordeñazos que hacía un tiempo que no lo mandaban. Todavía no estamos ordeñando, ya tienen un poquito de menos lente ya, pero todavía se les va a caer. Llevan dos meses de ordeñar, aquí un poquito más tarde que en otro sitio por el tema del frío. Esta, la telera, especialmente si vos la han pasado dos buenos días. A mí, personalmente, me gusta que tengan uno para que lo saque mejor adelante. Aquí, como vemos, como podéis ver, lo ves con un suave. O sea, no se puede porque está oveñado. Esta es la telera. Como podéis ver aquí, no sale la telera. La telera está sacando 120 cámaras de ordeño y están sacando alrededor de 60 litros por ahí. Dentro de un mes por ahí, pasaremos ya a un ordeño para dos días. Y ya dentro de un mes y medio, luego, pues ya la dejamos y nos ordeñar hasta después del parto. Pues nada, amigos, aquí vamos a seguir con la tarea. Y a ver si esperemos que haya llegado. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.